Ante la situación creada por el COVID-19 y sus repercusiones sociales y económicas, activamos el Plan para la Recuperación Económica de Guipúzcoa. Destinamos 28 millones a proteger el empleo y la actividad económica de Guipúzcoa y garantizar así su futuro. 4,8 millones para la generación y consolidación de empleo de calidad a través de la atención a las personas más vulnerables o el fomento del aprendizaje. 2,6 millones para acompañar a nuestras empresas en sus procesos de reestructuración, liquidez y financiación. 14 millones para el apoyo a la consolidación de proyectos empresariales de futuro, incluyendo acciones como impulsar el emprendimiento, el I+.D+.I. y la competitividad. 2,1 millones para promover sectores estratégicos para el futuro del territorio como la movilidad eléctrica, la industria 4.0 o el envejecimiento saludable. 3 millones para establecer mecanismos de apoyo al consumo local a través de acuerdos con asociaciones o ayuntamientos y ofreciendo ayudas económicas al comercio y hostelería. 1,5 millones para impulsar la colaboración interinstitucional, público-privada, entre empresas y con todos los agentes del ecosistema de desarrollo empresarial. Ahora más que nunca, sigamos trabajando para que Guipúzcoa sea uno de los territorios con menor desigualdad entre las personas. El Carla neangare indartxu. Aurrera egingo dugu.